¡Horrible! La zona es el punto fijo de... ¡Cracken! ¡Madre de Dios! ¡Checo esa bobeza! ¡La izquierda! ¡Contra la zona! ¡Contra la zona! ¡Contra la zona! ¡Ciérrate! ¡Es un puto! ¡Duelo Kraken vs. Pink Pez! El que pierde contra la zona... ¡Vaya! ¡Ya vio! ¡Ya vio! ¡Chay! ¡No madre! Quedó registrado... ¡Ciérrate nomás! ¡Jorge! Quedó registrado... ¡Pero con Merckra? ¡Pero con Merckra! ¡Es si lo que el Mercenario en todos los clanes viene! ¡Esto es un duelo, Kraken vs. Merckra�! ¡Y estas bajando para abrir! ¡Pero con Merckra! ¡Pero con Merckra! ¡Pero con Merckra! ¡Es Perdido! ¡Pero con Merckra! ¡Me despido! ¡ THERE! ¡Ya con weón, perdiste! ¡And no hice el punto de Merckraero! ¡De Good bye! ¡Por no cerrar! ¡Pero con Cero! ¡Pero con Nerckra!